ya tenía tres niños tío es más yo no sé dónde me ha cortado que me ha dejado un huevo colgandero tío me ha dejado un huevo colgandero como te cortes maldad eso está agarrado dice tengo que llevar un doble boxer tío y el hijo lo tengo denunciado y el hijo le voy a sacarlo a mi lado que encima quejando me dice pollo tío madre mía como me toca a mí una cosa de estas por dios rastreando un gran enemigo localizado el sistema de vigilancia ahí está abajo me están marcando dron enemigo detectado curándome enemigo caído bien hecho el sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado aquí han estado ya han cogido las cositas pichita vamos para arriba ¿no? vamos para arriba ¿no? aquí han estado ya aquí 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 Voy a estar en el techo del bunke ese Están aquí arriba, justamente donde estoy yo Objetivo caído, objetivo caído Objetivo eliminado Me curo Está aquí, dentro del bunke Mierda, nos han detectado Enemigo caído, bien hecho Veo a un hostil El equipo ha llegado a la torre de reconocimiento y la ha activado Quiero hacer Ojo Hay un compañero de equipo herido Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado ¡Hijo de puta! ¿Será hijo de puta? ¡Lo necesitaba! No te preocupes, te tengo. ¡A curar mis heridas! Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. ¡Frag enemiga! ¡Moveos! ¿Qué tal arriba? Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Granada! ¡Están disparando! ¡Solo queda un hostil a la vista! ¡La granada de tus compañeros! ¡Ha activado la torre de reconocimiento! ¡Estoy desangrando! ¡Estoy desangrando! ¡Solo queda un hostil a la próxima! ¡Solv! ¡Lanzo una granada! ¡Solv! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes tus órdenes! ¡Ve a cumplirlas! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡David cura a mí! ¡Que me cure! ¡Que no tengo ni más batido! ¡Mejor que nunca! Drone enemigo detectado. ¡Curándome! Se ha localizado un sistema de vigilancia. ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Me están vigilando! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! Esta! ¿¡Que están arriba del buque!? ¡Mando un dron! ¡Disparando! ¡Compañero caído! ¡Mierda! ¡Me estoy destacando! ¡He marcado a un enemigo! ¡El dron está en el aire! ¡Granada, agatón! ¡Dron enemigo marcado! ¡Marcando a un hostil! ¡Han herido a un compañero! ¡Necesito un médico aquí! ¡Van a por mí! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Me tienen a la vista! ¡Cero un hostil! ¡Tu equipo ha activado la torre de reconocimiento! ¡Objetivo caído! ¡Queda un enemigo! ¡Van es para acá! ¡Vos está arriba! ¡El enemigo me dispara! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Fuera! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡No han alcanzado a mi dron! Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. ¡Venganza ciega, hijo de puta! ¡Hijo de perro! ¡Han follado los dos arriba! ¡Ah, no! ¡Ahora me debe comer la polla! ¡Pero bien comía! ¡Ah, no, pichita! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, vi! ¡Hasta mañana, pichita!